Hola, hola, hola. ¡Gracias! 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 Hablate, hablate. Talk to him. Get back, get back, get back. Get back, get back, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Bien, bien! ¡No te pegues! ¡No te pegues! ¡No te pegamos! ¡No te pegamos! ¡No te pegamos! ¡K ¡No te pegamos! Get back, get back. Come on, güey. Al blanco, al blanco, al blanco. Pedro, Pedro, Pedro. Bien, güey. Good job, good job, good job. Cover, 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 Diego. That's it. Bien, bien. Good job, güey, güey. Good job, güey. Good job, güey. Good job, güey. Good job. ¿Qué tal? Gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás leaving already? ¡Sí! ¡Definitely! ¡Sé luego! ¡Sí! ¡Sé luego! ¡Tax me! Don't be a stranger Whose phone is it? Whose phone is it? Alright ¡Abrate Will! ¡Manny! Ask for it Will, get back Middle, middle, middle Middle, middle, middle Middle Pedro ¡Pedro! Pedro, 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 Pedro! ¡Pedro, Pedro, Pedro! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Praso! ¡Bravo, Cholo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí es donde tienes que mandar a... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Jimmy! ¡Vamos! ¡Viste! ¡Devienta! ¡Gebis dentro! No, no, no. Regresa, regresa. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Cobre! ¡Cobre! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Seguro! Choleto, nice. What's up? Awesome. What are you doing? Hi. How are you? Dad, my dad's upstairs. Ok. Ok up in. That was cool. I'm actually going middle school. Cool. You scared me. Why? Are you actually going to change your phone number? Good. I'm going to have the iPhone 7. Awesome. The iPhone 7. The iPhone 7. I'm going to change your phone number. The iPhone 7. Hey, hey. Bruh. 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 I do a lot of pranks here. Cover, 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 cover. Uno, uno. We lost. One today. Okay. Well, well. But with those two boys. We were eight or six. Eight or six? We had six. Oh man. But they were two boys and eight. Two girls. Who did that come here? He took her. He took her. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. All the way. Go ahead. Do the side. Come on. Come on. Come on. regresa pic este güey hoy vaya loca de su santa agh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Y yo no iba a ser aquí? ¿Cole? ¿Por qué? No, no. No, porque. No, porque tengo a cat. ¿Cat? 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 ¿Qué tipo de cam? 7-9. ¿Qué te haré? Lo que es que cam es? Boys and Girls. Boys and Girls Camp. ¿Curados? ¿Curados? ¡Curad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Golazo! ¡Diablo! ¡Dedícale, cabrón! ¡Dedícale! ¡Cierre, cierre, vamos! ¡Diablo! 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 Cubre, 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 Wilson Cubre, 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 ir лар Now, I guess, my blood then ises, in the two days to interrupt pops vom box, callate, Nike, skill come on wheel, quick, quick, quick Seguro Wilson, seguro. No bajes mucho, no bajes mucho. Cálmate, Neymar. Suave, hoy. Watson, Watson, that's yours. Go, go, go. Bien, bien, bien. Turn around, turn around. Vamos, seguro, seguro, cierra ahí. Ya, ya se fue, ya se fue. Ya, ya se fue. Ya, ya se fue. Ya, ya se fue. 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 Wilson, detrás de ti, el blanco blanco. Está bien, está bien, está bien. Cálmate, loca. Nice, 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 come on, turn around. Wilson, blanco. Blanco. Tu te pegas a la pelota, weón. No, a la persona. Alza la mano, alza la mano, weón. Regresa, regresa, regresa. A la serie hoy. Olé. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Vamos, señor. Miren, la señora cubra, anda uno. Wilson, dale. ¡Sí! Wilson, listo! Tiene el piano para jugarle. ¡Pájamele! ¡Pájamele! ¡Dúrame, lupito! ¡Dúrame! ¡Eso! ¡Aviúale, aviúale! ¡Aviúale, aviúale! Wilson, vuelve. Wilson, wait. Páresela ahí, páresela ahí. Dale el de azul allá. Vaya, vaya, vaya. Cholo, puta madre. Páresela, para mí, para este hermano. Para la tierra, para la tierra. Páresela, para la tierra. Páresela, páresela, páresela. Deja de, deja de. 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 Bien, 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 bien. Oh, ¿no? Bien, bien, bien. ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Madre! Bien, 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 get back, get back. That's yours. The white one's yours. The white one's yours. The white one's yours. ¡No, no, no, no! No, no, no! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Dedícale, Cholo! ¡Dedícale, Cholo! ¡Vaya que hueva! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Pide, pide, pide Estoy ya, estoy ya, estoy ya Get back, well Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Baja, baja, un poco más, Manny Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Ya, te cagaron. Falta, güey. Falta, güey. Falta 10 minutos. Está bien. Tiempo.